Se tomó la decisión de avanzar, esto por supuesto ya lo habíamos comunicado, pero estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven, o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que empezamos a avanzar con el primero de ellos, por supuesto esto lleva un tiempo, las cuestiones burocráticas hacen que los tiempos no siempre sean los que uno desea, ni los que la gente espera, o los que la gente esperaba, pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos, así que el primero de ellos va a ser el INADI, estamos empezando con su cierre definitivo, el instituto cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados.